Namaskar Se fue la línea, pero empezamos otra vez. Tertulia del 14 de diciembre del 2017, probablemente la última del año. Entonces, vamos a ver ahora con las preguntas, pero antes de todo le quería decir que yo hace pocos días puse un video sobre el hecho que no voy ya a responder las preguntas porque se volvió una cosa complicada. Tampoco toda la gente que nos está escribiendo panacea de los correos que están mandando, todo eso, ya no lo voy a responder. Se volvió una cosa muy fuerte y yo no puedo. Prácticamente como si mi día se va para allá y eso no es la idea. La idea es hacer otra cosa. Entonces, pero habían pensado, algunas personas pensaron que yo me estaba saliendo de las redes sociales, que yo estaba abandonando. No, nada de todo eso. Continuo con el trabajo, continuo con la cosa, solamente que me voy a concentrar más en el escribir, en el hacer algunos videos, pues los videos no que me gustan mucho, pero pues lo voy a hacer también. Y hacer algunos retiros seleccionados. Ya no vamos a hacer como correr, correr mucho, no. Hacemos retiros, pero el retiro es muy bueno y lo vamos a seleccionar. Significa que vamos a hacer más retiros aquí abajo en Colombia. Hacemos como Lima y Ciudad de México. Si pueden salir algunas, el grupo como está saliendo ahora en Monterrey, también tendremos retiros en Monterrey. Pero el próximo año. Entonces, vamos a ver ahora la cosa de las preguntas. Vamos a ver si hay preguntas, si no yo continúo a hablarle, charlar aquí. Porque por charlar no tengo problema, pues, como han notado. Ok, vamos a ver. Ok. Porque yo también debo iniciar aquí la cosa. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos varios ya. Dada, durante la meditación, después de quince minutos de iniciar, y percibo que mi cuerpo desaparece. Que bueno. Que no estoy en la habitación, no hay nada. Después de unos minutos regreso a mi cuerpo y siento mucho miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Puede pasar que a una persona le da, pues, le da miedo. ¿Por qué? Porque está pasando algo, llamamoslo así, desconocido. Algo que tú no sabías o algo que tú no has visto o algo que nunca había sentido. ¿Sí? Pero miedo no existe. Me has dicho, la cosa es esta, que la meditación, al contrario, te va a dar coraje. Porque te va a hacer entender quién eres tú. Tú no eres ese cuerpo. Tú ves que tu cuerpo se desaparece de la habitación. La habitación se desaparece significa que tú te estás desconectando, como yo te he dicho de hacer. Significa que tú eres completamente solo. Si eres solo, significa que no hay nada. ¿Sí? Y la otra cosa es que cuando regresa, cuando regresa, ¿qué pasa? Se ha creado un vacío en la mente. Entonces, ¿qué es que tiene miedo? La mente. ¿Sí? Como decir, si tú de repente te desapareces y después apareces otra vez y dices, uy, ¿qué pasó aquí? Uy, me desaparecí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es que se desapareció? Es la mente. ¿Por qué te está concentrando de verdad? Entonces, la mente claramente tiene, ¿qué? Una hija o un hijo. El miedo. ¿Sí? Entonces, el miedo, pues, dice, la mente dice, no, no, esto aquí no está controlando. Esto aquí no está, Sebastián está haciendo algo que no me gusta. Entonces, ¿qué hay? Me voy a sentir miedo porque, sintiendo miedo, tal vez lo asusto y le digo, no meditar más. Sebastián continúa que está yendo muy, muy bien. Significa, sabe cuánto te está concentrando y eso me parece excelente. Bueno, ¿cuánto de ustedes están ayunando? O ¿cuánto de ustedes han ayunado los últimos dos días? Yo estoy ayunando hoy. No pudo antes, pero estoy ayunando hoy, el último día del ayuno. Entonces, no sé cuánto de ustedes están ayunando, ¿ok? Porque, ves, la cosa es esta. Se están dando varias enseñanzas. Entonces, está el curso de correo, están varias cosas. Y la gente dice, sí, y me hace continua pregunta. Y esa pregunta me muestra muchas veces que no están siguiendo la cosa que están enseñando. Entonces, ¿cuál sería la cosa? Seguir las cosas. Seguir la enseñanza. Una de las enseñanzas es el ayuno. Yo estoy ayunando a mi edad. Usted puede ayunar también. Pruebe. Nos escribió una señora que es mayor que yo. Y ella logró, logró ayunar. Logró ayunar. Pensaba que era muy difícil. Pero dijo que era muy bueno. Y que le había gustado mucho. Y la persona que estaba hablando es una persona que llamamos de edad. O de mediana edad. ¿Ok? Entonces, si ella lo puede lograr, cualquier persona lo puede lograr. Y esta persona se ha transformado su vida. Y es una persona que además estaba en el retiro de México. Se llama Lupita. Y ella, meditando, empezó a caminar. Que ya le habían dicho que no podía caminar. Entonces, esas son pruebas muy bonitas, muy lindas de personas que simplemente siguiendo la enseñanza, empiezan a cambiar. Porque, como le he dicho, esto es algo en serio. ¿Ok? Bueno, se juntó María de Japón. Bueno, vamos a ver si hay varios. Tenemos dos personas de Japón. Increíble. Ok. ¿Qué más pregunta? Vamos a ver. Ninguna otra pregunta? O yo voy adelante. Mira, que hoy pusimos un video sobre la marihuana. Y hemos grabado otro tipo de videos también que respondemos a varias preguntas. Cosa que me interesa. Porque, como le he dicho, las preguntas son importantes. Pero cuando, pues, se vuelven demasiadas o ya no se pueden responder por ese motivo, ya la cosa se debe un poquito cambiar. Ok. Pero no veo preguntas. Todo el mundo me está saludando. Muy bonito. Pero no veo preguntas. Ok. Vamos a ver si podemos. A ver. Yo tengo aquí varias preguntas delante. Está un chico que se llama Mariano que dice que es muy preguntón. Y está haciendo varias cosas. Ok. Está una que se llama. Siguiendo mis instintos sería, tal vez, inferior a un animal. ¿Por qué? Como ser humano tengo la capacidad de raciocinio y puedo pensar en los otros. ¿Qué nos puede decir, dada al respecto? Pues, esto aquí lo hemos hablado varias veces. Es sobre lo que nos se llama Dharma. Dharma es la característica principal. Y, entonces, nosotros como seres humanos tenemos, seguimos el Dharma animal. Ok. Que tenemos la característica animal que es comer, dormir, procrear y tener miedo. Y también tenemos el Dharma humano. Entonces, nosotros como personas, como seres humanos, tenemos raciocinio. Tenemos intelecto y tenemos intuición. Cosa que no tienen los animales. Y, entonces, seguir el Dharma animal es expandir nuestra mente. Entrar en un flujo muy especial que es el flujo de la mente cósmica. Y servirle a la humanidad. Y todo eso nos lleva a canalizar hacia la consciencia infinita. Ok. Está una pregunta. ¿No puede dormir después de la meditación? ¿Por qué? ¿Qué debe hacer? Ok. ¿Dormir después de la meditación? No sé por qué te está pasando esto, en realidad. Porque normalmente la meditación debería calmar. Entonces, en el momento que tú dices, no puedo dormir, porque podría ser miedo, podría ser que la mente está muy dispersa, muy desperdida y quiere saltar por cualquier parte. Entonces, no veo pues un motivo muy particular. Continúa con esto y yo pienso que tú deberías superar esa parte. También depende de cuánto tiempo estás meditando. Depende a qué hora meditas, si meditas antes de dormir. Pero, yo no lo veo como una... Pues, normalmente no he escuchado de esa cosa que no se puede dormir después de la meditación. Normalmente es el contrario. La meditación te puede ayudar a dormir. Probablemente la mente la tiene muy, muy, muy excitada por otro motivo. Entonces, puedes decir, ah, porque estoy meditando entonces no puedo dormir. Tal vez es el contrario. Debes mirar el porqué y de dónde viene el hecho que te rompo de dormir. Prova a analizarte y vemos qué pasa. Bueno, vamos a ver, tenemos otras preguntas. Dada, el mes pasado hice mi primer ayuno y me fue muy bien, pero al final de la tarde me sentí muy decaída. Y en la noche estuve con mucho malestar y no pude dormir bien. ¿Qué puedo hacer el próximo ayuno para que eso no me pase? Bueno, mira, la ayuno es, digamos, digamos, un golpazo al cuerpo. Un golpazo en el sentido que el cuerpo está habituado y... Está habituado mucho a la comida. Ahora, pero no comida, hay mucha comida. Hay gente que come cuatro, cinco veces al día, seis veces al día, ocho veces al día. Porque toda la vez que tú comí algo, un bombón, o sea, tú pones en movimiento todo el aparato digestivo. Y eso no es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú de repente le sacas la comida al cuerpo, el cuerpo comienzan a decir, Uy, aquí hay una alarma, aquí nos están matando. Y entonces, comienzan a decir, despierta una toxina. Va bien. Y entonces, ¿qué hace? Te hace sentir miserable, te hace sentir decaída, te hace sentir que te está muriendo. No, eso no, muriendo no, pero a alguna persona le pasa. Y claramente esa noche no puede dormir bien. Claro, es al inicio. ¿Cuánto tiempo que tú estás ayunando? Si hay poco tiempo, entonces eso es normal. No solamente, te cuento que a mí me pasaba que tenía sueños. Y todas las veces tenía cuatro, cinco, seis sueños enseguida. Y a la una, a la una y media, ¿sí? Y soñaba que me levantaba y que desayunaba. Y cuando pues pensaba o despertaba, decía, uy, todavía a la una y media. No, ahí debo esperar hasta las seis de la mañana. Entonces, me dormía otro sueño igual o similar que desayunaba, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo claramente está pidiendo eso. Pero no es que está pidiendo comida, está pidiendo más de todo agua. Continúa y verás que eso desaparece. Yo estoy ayunando, ahora voy a hablar una hora. He hablado varias horas antes y he hecho varias cosas, pero aquí estoy. Ok. Y no solamente. Me he pasado en retiros de ver ayunar y hablar por muchas, muchas horas enseguida. Y, pues, se mantiene. Y ver la gente que come, todo eso, eso pasa. Es cuestión de fuerza y voluntad. Y el cuerpo se prepara y se habitúa a las reacciones, a la parte del ayuno. Y eso, pues, va a ser la parte de beneficio. Ok. Dada espiritualidad y vida cotidiana, ¿cuándo están realmente integradas? Ah, es muy bonito. Es que la vida cotidiana es espiritualidad. ¿Qué hay más de la espiritualidad? La vida del mundo. La vida del mundo es una ilusión. Si tú lo ves, nosotros nacemos, vivimos, morimos y ya. Eso pasó nada. No. Debe estar algo más. ¿Sí? Entonces, cuando tú hablas de espiritualidad, es como tú vives tu estilo de vida. Pero la espiritualidad es ese deseo de volverse uno con tu creador. ¿Ok? Esa sed que tú tienes innada y inconsciente, tal vez. Todo el mundo quiere ser feliz. Ahora, ¿qué es esta felicidad? ¿Es la felicidad finita del mundo o la felicidad infinita? Esa felicidad infinita es lo que se llama espiritualidad. ¿Ok? Esto no es religión. Espiritualidad. Entonces, claramente, ¿cuándo es que tú vives tu espiritualidad? En la vida todos los días. En la vida cotidiana. Entonces, tu vida cotidiana puede ser espiritual si tú piensas en el grande. ¿Sí? Si tú piensas en algo especial. ¿Qué es la cosa más especial que tú podrías pensar? En la consciencia. ¿Sí? En el ser. ¿Ok? En el ser supremo. Entonces, cuando tú entiendes quién eres, cuando tú mantienes tu ideación cosmica, automáticamente, tú estás mezclando la vida espiritual, la vida diaria con la vida espiritual. ¿Vale? Además, cuando tú un día vas a aprender a meditar, se te va a enseñar un mantra, que es el mantra, el mantra principale, pues que, de la primera lección de meditación. Pero, perdón, en la segunda lección de meditación, ya hay un mantra que es, que se repite todas las veces antes de hacer una acción. Entonces, ¿qué pasa? Que la ideación de este mantra es que todo es consciencia, todo es infinito, todo es ser supremo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, antes de hacer una acción en tu vida cotidiana, con cosas normales, ejemplo, empezar un carro, prender un carro, poner la ropa en la lavadora, no sé, empezar a comer, hacer cualquier tipo de cosas de la vida cotidiana, ducharte, ¿sí? Entonces, tú repites ese mantra, entonces, ¿qué pasa? Que tú estás recordándote de la esencia suprema, del ser supremo. Y además, ¿por qué repites este mantra? Este mantra tiene un tipo de característica muy especial que elimina la reacción de la acción de la acción que estás haciendo. Entonces, es una cosa que en el futuro voy a explicar más profundamente porque ya estamos entrando en la segunda lección de meditación. Entonces, la espiritualidad es vida cotidiana, ¿sí? No creer, porque nos han dicho que tú una vez a la semana te vas a la misa, si eres católico, te vas al templo, si eres budista o si eres musulmán. Eso no es una vez a la semana, eso es, teóricamente, toda la vez que tú respiras. Cuando tú respiras, tú puedes, teóricamente, conectarte con el ser supremo repitiendo tu mantra, ¿sí? No es que tú lo vas a hacer todo el tiempo, pero si se mantiene la mente consciente y piensas en él ahora, tú vives en él ahora, tú puedes hacer eso, ¿ok? Entonces, la espiritualidad es de todos los días. La vida espiritual es la vida diaria de todos los días. Vamos a ver bien. Bueno. Después del día de la lluvia, en la mañana, mi sistema nervioso está muy acelerado, se acelera los latidos del corazón. Claro que sí, claro, ¿ok? Pero no te preocupes porque no es que te va a pasar nada. Eso es porque a veces hay personas que tienen la presión baja y al inicio te sienten como se te está desmayando. Te debes cuidar, debes estar muy, muy vicioso con eso, pero eso, además, eso es cuando tú llegas en la mañana. La mañana significa la mañana después, ¿ok? No creo que es la mañana después del almuerzo. Me lo digo, digamos que mañana ayuno. Entonces, si yo mañana en la mañana ya me siento con el sistema nervioso acelerado, eso es ilusión. Eso que te está convencido, estoy ayunando, entonces me debo sentir así. A mí me ha pasado que hay gente que me llama a las nueve de la mañana, que significa comieron mucho ya en la noche, y a las nueve de la mañana me dice, Dada, me siento débil, ¿te sientes débil? Me lo dice, simplemente dormiste y no desayunaste, ya te sientes débil. Yo puedo entender que tú te sientes débil el día después, ya significa después de 32, 34 horas de ayuno. Si no, no creo, eso es una ilusión. Ok, vamos adelante. ¿Cómo se sugiere empezar con la meditación o qué se sugiere hacer antes de meditar? Ok, una cosa que tú puedes hacer, tú sabes que nosotros hacemos el, que llamamos Kirtan, que es Babanam Kevalam, que es una música, tú te puedes encontrar eso en YouTube, en varias partes, ok? Ok, entonces puedes escuchar esa música si quieres y eso puede ayudarte a meditar. Y lo que se sugiere antes de meditar, cuando vas a aprender tu meditación personal, te voy a enseñar algo más que tú puedes hacer antes de meditar, ok? Pero son cosas que no lo voy a hacer aquí. Ok, María, ¿cómo ayuda el acné? ¿Cómo ayuda la alimentación vegetariana? ¿O hay alguna forma de ayudar a un chico con acné a través de los alimentos? María, lo que pasa es esto, pero depende cuánto tienen los chicos. Si el chico tiene 15, 16, adolescencia, por ejemplo, 17, 18 años, eso puede pasar. Una cosa que crea acné, mucho acné, es leche, ok? Todos los derivados de la leche. Entonces, una cosa que puedes hacer es, saca la leche por un tiempo, si comen leche, leche, queso, todos los derivados de la leche, llamamos así, sácalo por un tiempo y pruebo para ver si se mejora esa parte. A veces son cosas hormonales, porque eso en la adolescencia pasa más de todo, pero me ha pasado caso que conocí una chica que trabaja, pues, allá en la vereda, que tenía la cara, pues, horrible, y simplemente le dije eso, saca todo, ¿cuánto leche y cosas de comes? Y me dice, pues, que sí comía, porque tiene la vaquita y todo eso. Digo, sácalo por un tiempo y vemos, vemos. No te estoy dando ninguna medicina, simplemente sácalo y vemos qué pasa. Lo sacó y la chica, pues, increíble, se mejoró en una cosa espectacular en pocas semanas. Entonces, prueba y tal vez funcione. Ok, tres preguntas. Bueno, la primera cosa es, piensa en tu propósito de vida primero. En el blog tengo un artículo que tal vez te puede ayudar a entender cuál es tu propósito de vida. Es como un proceso, está en el blog, el artículo, vatelo a buscar. Tú sabes que nosotros hacemos retiros de dos o tres días sobre el propósito de vida. Normalmente funciona, pero no es solamente el retiro a la parte del propósito de vida, es también la parte importante, es lo que se hace durante el retiro. Significa que se habla de varios conceptos por dar este choque psíquico a la mente y hacer entender cosas importantes. Tú puedes enseñar a tu hijo el yoga, pues, ¿qué es el yoga para ti? Si tú estás hablando de yoga psicofísico, significa el ejercicio de asanas. No, tú no lo debes, a 11 años es mejor que el niño, no haga asanas, porque tiene todo el sistema glandular en transformación, entonces no es el momento para hacer asanas. Si tú estás hablando de enseñar a meditar, lo que puedes hacer es, que está, pienso en el video que yo tengo en YouTube sobre la meditación, el número ocho, me parece, que está la técnica, que le enseñe eso, que es muy, muy sencillo, eso es una meditación, se llama, universal, entonces le enseña y, pero más que todo es, medita con él. ¿Por qué? Porque a un niño se le enseña a través del ejemplo. Entonces tú le dices, venga y medite. Es como si tú no meditas, no sirve. Tú te sientes con él y meditas con él, entonces el niño, pero no al inicio tampoco lo empuja, simplemente tú por un tiempo meditas y él te va a meditar, y él te va a meditar, y después te va a preguntar qué está pasando, tú le dices qué es la meditación y después tú mismo le enseñas a meditar con el mantra universal que es Bhavanam Kevalam, y el niño ya puede preparar su mente a eso. Va bien, entonces después de un tiempecito se le puede enseñar pues su mantra personal. Y la tercera cosa es, ¿cómo conoces el propósito de vida de tu hijo? Si no conoces el tuyo, todavía está buscando el de tu hijo. Tiene 11 años, está muy, muy niño. Me han dicho, eso debería ser un genio para saber cuál es su propósito de vida. Pero ahora es muy niño, todos llegamos a las cosas con la edad. No es el momento, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos Negrita. Hola, dado un saludo. O de Chile. ¿Me puede nombrar el mantra que sirve para principiantes que dice, por favor, desde ya mucho... Ok, el mantra es Bhavanam Kevalam. Eso, vatelo a mirar en el video, pues eso es Bhavanam Kevalam, con la M finale, Kevalam. Eso es el mantra universal. Ok, vamos adelante. Namaskar. Ok, tengo 38 años de régimen vegano junto con mi esposa de 33. Ok, ¿qué es lo que nos dan? Ok. Y yo de 30. Perdimos un bebé de mes y medio, hace tres meses. Decidimos prepararnos mejor. Por eso nos cuidamos más. Y bueno, rápidamente, ella... Espera un momento. Ok. Ella practica yoga y hago ejercicio. Limpiamos nuestro cuerpo de toxinas. El régimen vegano es de 45 días terminando. Le queremos agregar marisco a nuestro régimen. No. No te aconsejo de hacer eso. Bueno, primera cosa, ella está haciendo yoga. Yoga significa la parte psicofísica. Si ella queda en embarazo, ella debe parar cualquier tipo, ¿va bien? Cualquier tipo de ejercicio de yoga, ¿sí? Eso es claro. Yo sé que mucha gente en los centros de yoga no dice eso. Es importantísimo. Puede ser que perdiste el bebé por ese motivo. Tal vez ella no sabía que está en embarazo, pero en el momento que sabe que está en embarazo, para eso inmediatamente. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú no eres la persona que carga el bebé, ¿ok? Entonces, que tú quieres poner marisco, lo que está pasando es esto. Ahora tu cuerpo se ha purificado. Tú eres vegano, ¿ok? Pero el vegano te aconsejo con mucho cariño de sacar cebolla, ajo y champiñones. Claramente tú no comí huevo porque eres vegano, pero estos tres lo sacaría. Y entonces, tu cuerpo se ha purificado. Y tú le pones marisco, le estás como poniendo veneno. Me han dicho, los mariscos en este caso te van a hacer mucho más daño que una persona que no es vegana y que come marisco. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya se ha vuelto mucho más sutil. Entonces, no hacer ese error para mí, ¿ok? Eso es claramente mi opinión. ¿Cómo piensas tú que se deben manejar todas las emociones y apegos que generan el enamoramiento en la pareja para que este sentimiento no genere sufrimiento? Bueno, primero de todo, tú hablas de todas las emociones. Pues, de manera de todas las emociones. Tú estás hablando más de apego, de amor, de atracción física. ¿Qué son los, pues, llamamos el amor básico, ¿ok? La atracción física, el apego, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa que genera el enamoramiento en la pareja para que ese sentimiento no genere sufrimiento. Ahora, aquí está una cosa que todos nos convencimos que una persona que se enamora debe sufrir. No es verdad. No es verdad. ¿Ok? Pero definitivamente mucha gente que se enamora sufre. ¿Ok? ¿Por qué sufre? ¿Por qué? Porque tú te pusiste en la cabeza que la persona que tiene al frente, que te enamoraste de ella, es exactamente como tú te la imaginas. Pero eso no es así. Eso es lo que tú te crees que es la persona, pero no lo es. Es como te doy el ejemplo del perfil de Facebook. Ahora, en el perfil de Facebook, en el tuyo, tú le pones las fotos de cuando estás recién levantado, cuando tú estás, no sé, en el interior, cuando tú estás haciendo algunas cosas que no quisiera que los otros te vean. No, tú en el perfil le pones la foto más bonita, el selfie con el sorriso y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre tú y tu perfil. ¿Ok? Ahora, la misma cosa pasa con el enamoramiento. Tú ves a esa persona, pero algún tipo de karma, algún tipo de destino, digamos así, te sientes atraído por esa persona y ves a esa persona como exactamente como te la imaginas tú. Pero la persona es otra. Entonces, con el tiempo, tú te enamoras de esa persona ideal en tu cabeza y a ella tal vez le pasa lo mismo. Entonces los dos están enamorados, felices. Pasa un tiempo y tú muestras quién eres. Pues no es que quieres decir mentira. Ella muestra quién es ella y ustedes empiezan a chocar. ¿Por qué? Porque se ven dos personas que ya no son. Además, ese enamoramiento está bajando. ¿Qué significa bajar? Que aquí tenemos toda una mezcla de hormonas, ¿va bien? Que te están haciendo sentir como ebrio. Pero esta mezcla de hormonas que continúa por mucho tiempo. El enamoramiento se dice, pues yo nunca lo... Pero de lo que he escuchado, da las pocas horas a 40 meses, ¿va bien? 40 meses son nomás 3 años, 3 años y un poquito. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo es espectacular. Pero después la cosa baja. Entonces ya o se vuelve amor o se vuelve aburrimiento. O se vuelve sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te habituas a ver a esta persona y la ama mucho, si la ama de verdad, es una cosa. Pero si tú te apegas a esa persona, es otra cosa. Significa que son dos emociones diferentes. El amor está aquí, en el centro del pecho. El apego está en el ombligo. ¿Ok? Entonces, te apegas a esta persona, la ama, llamámosla así. Tú piensas que la ama, pero en verdad está ahí apegada a esta persona. Y empiezan los choques. ¿Por qué? Porque si esta persona no es la persona que tú te imaginabas, y además está apegada a ella, de una parte te apega, de una parte te está chocando, porque ella se está portando de una manera que tú no pienses que es correcta. Empiezan las peleas, empiezan los choques, empieza el sufrimiento. ¿Y por qué sufre? Porque está ahí apegado. Si tú amas, tú no sufres. Ama. ¿Cuándo es que sufre? Cuando está ahí apegado. ¿Por qué? Porque tiene miedo a perder a esta persona. El apego y el miedo van siempre juntitos. Sí, son amiguitos. ¿Ok? Entonces, cuando tienes desapego, tú nunca tienes miedo. ¿Cuándo tienes miedo? Cuando tienes apego. Si yo tengo miedo a que me roban el celular, ¿ok? Entonces, si yo estoy apegado a mi celular, tengo miedo a perderlo o que me lo roban. Si yo, por mí, un celular es una máquina simplemente, si me lo roban, pues me compro otro y no pasa nada. ¿Sí? El punto es el apego. Con las personas es aún más. Entonces, no he dicho que tú, enamorando, debes sofrir, pero definitivamente debes empezar a entender que la realidad de quién es esta persona y verla con ojo claro, significa con claridad mentale, no simplemente, uy, qué bonita, te enamoro de todo. El enamoramiento es una cosa, un movimiento muy bonito, pero puede llevarte mucho sufrimiento con tu momento, como tú dices. Ok, Daisy. ¿El agua con limón y sal la puede tomar cualquier persona en cualquier condición? De paso, la recomiendo, es deliciosa. Sí, es agua, limón y sal. ¿Qué es? Pues, mira, mira, no sé si han notado. Pero si yo le diría, debe tomar esta pastilla, debe tomar este suplemento, debe tomar este tipo de hormona, yo nunca te digo eso. ¿Qué es lo que te digo? La sencillez. Agua, limón y sal es una de las cosas que podemos tomar mejor del mundo. Del mundo, ¿por qué? Porque el limón es ácido, la sal es básica, junto con el agua creamos una reacción que completamente limpia el aparato digestivo, pero no solamente eso, te ayuda a dormir si te la tomas antes de irte a dormir. Y te prepara al día si tú te la tomas en ayuno, en la mañana y además te ayuda a desgazar. ¿Cómo te parece? Espectacular. ¿Sí? Entonces, lo puedes aconseñar a cualquier persona, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no puede ser en contacto. Si fuera una cosa así. Bueno, María escribió Babanam Kevalam, que no es correcto. Saúl lo corrió. Babanam Kevalam. Va muy bien. Ok. Dada, ¿se ve? ¿Ves su del micrófono? Ok. No sé si lo puede escuchar, pero bueno, aquí está. Ok. Definitivamente la tecnología, ¿no? Bueno, por cierto, el ajo, la cebolla y los champiñones son malos o debería comerlo lo menos posible. No, debería comerlo lo menos posible, son malos. Vete a mirar otra vez, está un artículo, está un artículo en el blog donde explico el por qué y el por cómo come toda la cosa del champiñón, del ajo y de la cebolla, que son tamásicos, que son burdos, come comida. Entonces, no solamente es lo menos posible. Mejor dicho, te puede comer un montón de ellos, todo depende de cuánto te quieres. Si tú te quieres y además llegaste a ser vegano, significa renunciar a muchas cosas ya por ser vegano, entonces continúa con eso, simplemente sácalo y verás que te vas a sentir mucho mejor, porque tiene un efecto en el mental. Esto es una cosa que ha sido probada por miles de años. Los veganos nacieron después, ¿ok? Lo vegetariano, pues la parte del, porque la comida que, o la dieta que aconsejamos es la comida para la conciencia, que no es solamente la parte del ser vegano, es también porque tiene un tipo de efecto en el cuerpo y en las emociones. Ok. Entonces, la salsa, cualquier tipo de cosa que tú puedes, que tú puedes usar, cualquier cosa que tiene este tipo de comida, sácala completamente y verás. Prueba. Prueba por un tiempo y tú verás cómo te sientes con la mente despegada, eliminando esa cosa. Respecto a si estamos intentando nuevamente para que ella quede en embarazo. Espera un momento, creo que me salió la cosa. Totalmente, tiene que detener el yoga, ¿cierto? Sí, cierto. Ok. Completamente. El yoga significa la clase de asanas, de ata yoga, de ejercicio psicofísico, ¿sí? El yoga, si tú yoga es meditación y al contrario, eso ahora es un momento muy especial para ella meditar más. Imagínate que cuando ella va a caer en embarazo, cuánto va a ser bonita la vibración que pasa a ese bebé, va bien, con un mantra y con una ideación cósmica. Ese niño va a ser un niño espiritual. Ok. Te preguntaba si la mente puede disfrazarse del ser para engañarnos y para que no seguimos profundizando y así como identificarla. Bueno, la puede identificar, Claude, de una manera muy sencilla. Cuando ella te dice algo que tu conciencia no te dice, es la mente. Mejor dicho, digamos que la mente te dice, ¿sabes qué? Ya he meditado mucho y ya es mejor parar de meditar porque eso te da miedo, no te hace dormir, todo ese tipo de cosas. Eso es, se está disfrazando, como se te está diciendo, como es ella la conciencia. No, es ella que no quiere meditar, ¿por qué? Porque si tú meditas, ella sabe que tú la va a controlar y ella no quiere ser controlada, entonces te hace todo ese tipo de juguete, va bien, de trampita para no hacerte meditare y convencerte. Ella te sabe convencer porque te conoce muy bien. Ella es la entidad que te conoce mejor a ti, entonces, estoy cuidada con eso. Cuando el ser está al mando, esa cosa no puede pasar. Ok, y la otra pregunta es el por qué, esta cosa se mueve, entonces, el por qué debemos transformar el mundo si ya es perfecto tal como es, incluyendo personas malas o injusticias. No, 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 Claudia, esto aquí es una respuesta muy, 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 muy grande, ¿ok? Ok, el mundo es definitivamente imperfecto, porque vemos mucha injusticia, vemos muchas cosas, pero el mundo, al mismo tiempo, parece una cosa absurda, es perfecto en sí mismo, ¿en qué sentido? Que el matón, el violento, el violador, lo que sea, son perfectos en sí mismo, de acuerdo a su evolución espiritual. Significa, un matón es subdesarrollado espiritualmente, pero es simplemente perfecto, entre comillas, en el sentido que él actúa como debe actuar, en acuerdo a su grado de evolución espiritual. Si su grado de evolución espiritual es uno, y el tú es diez, ¿sí? Hay una diferencia muy grande, ¿sí? Entonces, si él se porta como un uno, y tú te portes como un diez, los dos están siguiendo perfectamente su evolución. Pero si tú como diez vas a matar, aquí es donde está el problema. Entonces, tú debes portar en acuerdo a tu estado de evolución espiritual. Además, y aquí es la otra parte, ¿por qué necesitamos cambiar el mundo? Si el mundo es perfecto, pues porque lo cambiamos. La cosa es, una cosa es que yo acepto las personas subdesarrolladas espiritualmente, digo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pero eso no significa que les permito de hacer daño. No significa que yo les permito de dañar el único planeta que tenemos. No significa que yo no me muevo, porque eso significa que yo soy un cobarde. Yo debo hacer algo, lo mejor que yo pueda, para parar a esas personas, ¿ok? Entonces, a nivel espiritual todo es uno, todo es del universo, todo es parte del, no del universo, todo viene de la consciencia infinita. Pero hay personas subdesarrolladas y personas desarrolladas. Las personas con un grado de evolución más alto deben parar, y eso es su deber, deben parar las personas con un grado de evolución más bajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están haciendo, creando sufrimiento. Entonces, la cosa mejor a hacerlo es pararlo. ¿Qué opción tienes en cuanto a las meditaciones y relaciones guiadas? Las meditaciones y relaciones guiadas no son meditaciones. ¿Por qué? Cuando tú meditas, ¿qué quieres hacer? Tú quieres apagar todo lo sentido. Entonces, yo no debo escuchar nada, no debo ver nada, no debo leer nada, no debo hacer nada. ¿Por qué? Porque debo, entre comillas, desaparecer, desconnectar el cuerpo, la mente de lo sentido. Entonces, en el momento que yo disconneto la mente de lo sentido, yo ya no veo, no siento. Es como cuando yo te doy una anestesia, yo te desconecto de lo sentido, entonces ya prácticamente tú no sientes nada, no sientes ni siquiera dolor. Entonces, ¿qué necesito hacer? Primero, debo desconectar la mente de lo sentido y después debo canalizar esta mente hacia el ser, ¿sí? Ahora, si mi mente todavía está escuchando una voz, o está escuchando una música, o está escuchando, no sé, o está mirando una visione muy bonita por televisión o en la pantalla del computador para meditare, ¿qué estás haciendo? Todavía estás manteniendo la mente excitada haciendo algo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito apagar esa mente. Ahora, ¿cuál es la técnica de la meditación que te he enseñado? Que tú empiezas a pensar y empiezas a repetir una técnica, una manera para poder amarrar la mente, para canalizar la mente, hazlo donde tú quieres. Pero si está una voz externa que te está diciendo, bueno, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, ahora piensa en esto, ahora piensa en lo otro, o te pone una música a escuchar. No, cuando se medita hay un silencio total. Claro, no hay un silencio alrededor de tuyo, puede ser que está una televisión en la otra habitación, todo eso, pero tú debes apagar los sentidos para ni siquiera escuchar ese tipo de sonido, ¿sí? Entonces, no aconsejo la técnica guiata de meditación. Lo que tú vas a hacer es, aprende lo que yo te estaba diciendo, que es la cosa más sencilla de todas, en el curso de meditación, vate a mirar eso, va bien, y hazlo. Es de una sencillez total. ¿A ti qué te sirve que está una persona que puede además hacer técnicas muy complicadas, ahora piensa en esto y ahora piensa en lo otro? No, al contrario, la mente se amaña con pensar, la mente le encanta pensar, la mente no debe pensar. La mente debe ser canalizada, hace algo sutil y es lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, prueba a hacer eso y verás. Ok. Mira, me preguntan, ok. Paso mucho tiempo al lado del computador y pantalla, he notado que me siento estresado y debilitado por este motivo, pero es mi trabajo, ¿qué me recomiendo dar? Me dijeron que ponga limón en la mesa de trabajo, eso ayuda, no tengo idea. El limón yo me lo tomo, pues, pero no sé, he escuchado que hay unos pequeños cactus que parece que atraen la cosa así de la pantalla. Hay también programas, ¿cómo se llama este programa? Flux. Flux es un tipo de programa que en este momento está funcionando, llega cuando hay la luz que baja, significa la luz del sol a las seis de la tarde o lo que sea, te cambia los colores de la pantalla, en modo que te lo pone más suave y eso tal vez te puede ayudar, pero no sé qué podría hacer, pues. Ok. Dada, saltaste mi pregunta. Mire, le explico cómo es la historia aquí de Facebook, al menos en mi pantalla. Yo estoy siguiendo las preguntas de abajo para arriba, sino que de las que me están haciendo, pero a veces cuando llega una nueva pregunta me la mueve toda, entonces a veces puede pasar que salta la pregunta, pero no lo hago de propósito, ¿ok? Me perdono. Ok, la estación de inverno, primavera, verano, otoño, influyen, afectan en la forma en nosotros, sí, afectan mucho. ¿Por qué? Porque tú mira cómo es la naturaleza. Las estaciones nos influencian mucho, influencian la naturaleza. La naturaleza que vemos en el invierno, ¿qué hace la naturaleza en el invierno? Se recoge, ¿sí? Duerme. No es que se muere el árbol, pero parece que se caen todas las hojas y parece que el arbolito se murió. No, el arbolito no se murió, el arbolito está vivo, pero está en regeneración. Entonces es un momento de tranquilidad, etcétera, etcétera. En la primavera que vemos que todo florece, tiene mucha energía, tiene muchas cosas. En el verano es, como se llama, un equilibrio y en el otoño estamos preparándonos para el descanso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Y esto también nos sirve. Yo dicté una conferencia de dos horas y ahora la vamos a subir porque lo más pronto sobre también el hecho que las estaciones nos, como se llama, nos afectan también en la energía. En la energía, particularmente en la energía vital, ¿ok? Entonces, particularmente para los hombres, un hombre que pierde el semen en el invierno, es mucho más fuerte o pierde mucha más energía haciendo en el invierno que haciéndolo en primavera, ¿ok? Entonces, ahora aquí en Sudamerica no tenemos este problema, en España, en Japón tiene este problema, va bien, nosotros estamos prácticamente casi todo el tiempo, al menos yo en Colombia parece que estoy siempre en primavera, en verano, parece que es un clima muy bonito, pero se definitivamente afecta. Ok, ¿cómo hacer? Esto te pregunta, Diana, ¿cómo hacer para no perder el enfoque cuando inicia el camino hacia el crecimiento espiritual? Ah, eso es una lucha y eso es un continuo alto y bajo, ¿ok? Un continuo alto y bajo, ¿por qué? Porque todo es así en el universo, todo es así, arriba, abajo, arriba, abajo, todo es así, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que puede pasar que tú pierdes el enfoque por un tiempo, significa, por un tiempo va a estar muy bien. Bien, está ahí como involucrada y todo en la cosa espiritual, todo eso, después de, bueno, tiene un bajón y te vas, ¿cómo decís? Pero, ¿qué pasó? No pasó, no pasó absolutamente nada, simplemente que está, que está en un momento de bajón. Entonces, la cosa es de mantenerte inspirada todo el tiempo, o el más tiempo posible, ¿ok? Y eso, ¿cómo lo hace? Yo lo explico en el curso. De todas maneras, lo que puede hacer es que puede hacer una colección de escritos, de cosas que te inspiran a ti, y te hace como un librito, un archivo en el computador, y te lo va a leer regularmente o frecuentemente, y podría ser aún todos los días para recargarte y motivarte a continuar tu camino espiritual. Eso es muy, muy importante y podría ser eso. Entonces, ahí sí hay bajones. Y no solamente hay bajones, es enorme bajón, ¿ok? Dada, ¿cómo superar un fracaso matrimonial, sobre todo cuando tu pareja te hizo mucho daño psicológico? La cosa es, otra vez, el desapego y entender por qué esta persona lo hizo. Y me has dicho, empezar a analizar la cosa que ha pasado, porque cuando un matrimonio fracasa no es siempre una sola persona que podría pasar, pero muchas veces son dos, ¿sí? Entonces, la parte del daño psicológico, pues, el daño psicológico, ¿quién lo hizo? A la mente. Ahora, tú eres tu mente. Otra vez, me has dicho, aquí sí entendemos claro quiénes somos nosotros, entonces, muchas cosas que normalmente nos afectan o nos afectaban, se desaparecen. Se desaparecen de una. Nosotros, mira, yo me tomo muchos años para entender eso. Aún como dada, no lo había entendido. En el momento que lo entendí, mi vida se transformó literalmente. Yo, pues, he hecho, no, no, no. Pero, en el momento que lo entendí, digo, wow, eso es otro mundo. Me lo he dicho, la vida todavía está allá, la vida todavía te golpea, todavía esa persona tal vez te hace daños o prueba a hacerte daño. A veces sufre con eso, pero ¿por qué estás sufriendo? ¿Cuándo estás sufriendo? Porque algo pasó. ¿Dónde? En el pasado, ¿sí? Ya no creo que tú estés viviendo con esa persona. Es un fracaso matrimonial de antes. Entonces, ¿qué va en el pasado? Tu mente. ¿Quién eres tú? ¿Tu mente? Si tú no eres tu mente, entonces, tú estás haciéndote un sabotaje a ti mismo. Porque toda la vez que tú pienses en esa mujer, en tu caso, en la mujer, ¿sí? Pienses en esa mujer y pienses en todo el daño que te hizo, automáticamente sufres. Ahora, si tú no pienses en ese daño, si tú no pienses en ella, ¿cómo te hace daño? Es una cuestión mental. Entonces, significa que tú todavía tienes un apego a ese sufrimiento que ella te hizo. Y la mente es masoquista a veces, ¿ok? Entonces, evita de ser masoquista, entiende quién eres más y más, entrégate a eso y verás que ya tú no sufres. La mente sufre solamente cuando está al mando. Significa que ella te rienda suelta a todas las emociones y empieza a pensar al pasado, al futuro. Y ya, claro, que sufres. Pues, todos en el pasado hemos tenido dificultades y todos en el futuro podemos tener dificultades. Entonces, tenemos incógnitas o tenemos, ¿cómo se llama?, cosas que no sabemos que van a pasar. Entonces, automáticamente, ¿qué hago? Pues, me siento como inseguro, un futuro inseguro. Y entonces, me hace sufrir. Pero, en el momento que está en el presente, no está ni aquí, ni allá. Y automáticamente, sube este problema matrimonial. Además de muchos otros problemas que te llegan a ti todo el tiempo. Ok, namaskandada, si lo que escuchamos es el mantro universale con música afecta igual. Mira, el mantro universale es, tú lo puedes escuchar antes de la meditación, pero no durante la meditación. O, lo puedes poner ya como música de sottofondo, pero no de escucharlo con atención. Digamos que yo estoy en una calle muy ocupada, con mucho ruido, muchas cosas. Pongo esa música que me cubre, digamoslo así, el sonido externo que es más feo de eso, ¿sí? Pero, si yo me pongo a meditar y me empiezo a sentir, a escuchar ese mantra allá y pongo atención a ese mantra, no estoy meditando bien. Me han dicho, no estoy meditando. Entonces, eso es lo que tú debes considerar. Ok, ok. A ver cómo me saltan aquí las cosas. Dada lo germinado, que es un prana, ayuda para la meditación. Sí, claro. Lo germinado es una de las comidas, llamándolo así, de alimento, con mucho más prana y mucha más energía. ¿Por qué? Como estamos hablando de la primavera. ¿Qué pasa? El germinado está creciendo y dándote toda la energía. Entonces, lo puede hacer. Me han dicho, es bueno. Y la otra pregunta es, ¿el mantra universal lo puedo mencionar cuando estoy trabajando? Sí. Claro, lo puedo mencionar. El mantra universal significa que si tú te enseñas un truquito, pues, una... Digamos que tú tienes una desarmonía en la oficina, ¿ok? Ahora, tú sabes que en la oficina, colega, invidia, todo ese tipo de cosas. Lo que haces es, en tu celular o en tu computador, simplemente pones un mantra pasito. Significa casi que no lo deben escuchar nadie. Tú lo escuchas, pero ellos no. Pero, ¿qué pasa? Que ese mantra va a vibrar toda la habitación, toda la oficina. Entonces, esa gente, tú verás, y te reto, te reto, hazlo, verás que si la mente de la gente se calma, empieza a crear más armonía en la oficina. Eso lo pueden hacer todos. No le costa nada. Lo pone en su computador y verás. Y simplemente me dice, lo pone aquí en Facebook o bajo de estos videos o donde quiera, ¿sí? Verás que funciona. Porque lo he probado tantas veces. Y no solamente con colegas que son buenas personas, aún con personas complicadas. Tú le pones un mantra y la gente empieza a sentir. O se vuelven tan incómodos que ya no saben qué pasa. ¿Por qué? Porque si la vibración del mantra es suave, ¿ok? Así. Y la vibración de ellos es así, muy agitada y muy complicada. Si vamos a decir, muy tóxica a veces. Entonces, se crea un choque en la mente de ellos y el mantra. Y el mantra es más poderoso. Entonces, ¿qué va a pasar? O ellos cambian o ellos se van. Y qué bueno que tu colega tóxico se quieran salir, ¿no? Bueno, vamos adelante. Dada, ¿alcuna vez hablaste de una danza espiritual y vino un video danza donde un Dada la practica cantando Bavan en Kevalam? No, no es la misma que yo dije. Es otra cosa. Ahora, mire, usted en internet puede ver muchas cosas. Es una cosa que yo lo quiero compartir con mucho, mucho cariño. Yo no soy el único Dada del mundo. La Didi no es la única Didi del mundo. Tenemos muchos Dadas y muchas Didis. Lo que pasa aquí es esto. Yo le estoy dando un tipo de conocimiento en una manera un poquito diferente. ¿Cómo lo estoy haciendo? Yo lo estoy dando gradualmente, ¿ok? Y no solo gradualmente. Estoy poniendo prioridades sobre algunas cosas. La primera cosa que estoy haciendo es preparar la mente de muchas personas a recibir este tipo de enseñanza. Yo puedo enseñarte a nadar en muchas maneras, ¿ok? Yo te puedo tirar en el agua, donde está un río con agua muy, como una corriente muy fuerte. Tú te puedes aprender, tú puedes aprender a nadar, pero también te puedes ahogar, ¿sí? La otra cosa es que yo te pongo en una piscina con el agua baja y me pongo ya con las manos y te cuido, ¿va bien? Y te digo, bueno, ahora empiezo a moverte gradualmente, ¿cómo te sientes? Te cuido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que con muy buena probabilidad tú aprendes sin peligro a meditar, a nadar. Ahora, ¿cuál prefieres? ¿Sí? Una cosa es, a veces, y me ha pasado, que yo enseño una cosa y dices, Ah, pero un Dada en internet, vi en un video que enseñó esto. No es el momento para ti hacer esa cosa. Yo te lo estoy, ¿por qué? Porque tú lo puedes hacer, claro, hazlo. No es que es un problema. Pero es a tu riesgo y peligro, ¿ok? A tu riesgo y peligro. Después, no venir, como me ha pasado, de, Ay, Dada, aprendí esto y ahora me está pasando. Digo, ah, mijito, ¿qué vamos a hacer contigo? Ya tú aprendiste, te lanzaste adelante, ahora tú vas a pagar la consecuencia, ¿sí? Y esto sin choque, sin problema, ¿no? Nada de eso. Simplemente, si quieres seguirme a mí, me sigue. No porque soy yo, porque estoy trabajando duramente para ponerte algo difícil, sencillo. Porque si yo te lanzo en el agua, tal vez te ahoga, ¿sí? A quien, quien quiere entender bien, entienda la cosa. Muy bien. No puedo controlar la mente. Bienvenido, somos muchos. ¿Cómo hago cuando escucho audio o leo libro? No me concentro. Bueno, esto demuestra que la mente está muy complicadita. Entonces, ¿qué debe hacer? Gradualmente, gradualmente, en tu caso, hacer pequeños pasos, pequeñas acciones. Está en el blog, está en un artículo sobre las microacciones, llamámoslo así, que tú puedes hacer para empezar a controlar la mente. Ejemplo, te concentras mirando algo, ¿sí? Ve cuántos segundos puede mantener la mente en este tipo de objeto, o en este tipo de pensamiento, o lo que sea. ¿Ok? Entonces, hay cosas que tú puedes hacer, y gradualmente. La parte de los libros, de los audios, o cualquier tipo de cosa, es así. Pero aquí no estamos hablando solamente de crecimiento personal, aquí estamos hablando de vida tuya, de todos los días. Si tú no tienes concentración en la cosa, es muy difícil que puedas lograr un éxito en cualquier campo. Porque siempre te debes concentrar, siempre la mente debe hacer ese tipo de trabajo. Ok, referente al cambio en las estaciones, o estaciones, ¿cómo y qué hacer para nivelarlos? Es decir, que no afecte mucho nuestra energía vital. No, pero tú no te debes preocupar por eso. Lo que debes hacer es seguir un poquito el flujo de las estaciones, pero tampoco estresarte con esa parte. Y de la parte de la energía vital he hablado más del hombre que de la mujer, porque ustedes mujeres tienen la menstruación. Y la menstruación en sí misma tiene cuatro estaciones, ¿ok? Significa que en los 28 días usted experimenta cosas que son de cuatro estaciones. Yo no te puedo hablar de eso, como tú entiendes bien, pero la Didi ya está empezando a enseñar esa parte. La Didi está enseñando esa parte a muchas mujeres y más adelante va a llegar también a todos. Muy bien, y en este momento ya se está haciendo con un grupito piloto, pero es muy, muy interesante. Las personas que están en este programa están encantadas con eso, porque están descubriendo un mundo completamente nuevo, porque siempre han presentado ese periodo de la menstruación como una enfermedad, como una cosa sucia, como una cosa... No, eso es simplemente naturaleza. Si está, significa que sirve. Y también las personas que nosotros, hombre, cuando vemos una chica que... Una mujer que está, como se llama... Nosotros la llamamos desequilibrada, con problemas hormonales o con problemas emocionales, simplemente que esta persona en este momento está sintiendo algo en acuerdo a las estaciones de la menstruación que ella tiene. Esto estamos hablando siempre de 28 días, no estamos hablando solamente de los dos o tres o cuatro días de la menstruación, solo 28 días de ciclo que cubren todo estas estaciones. Entonces, eso es muy interesante. Más adelante la Didi está lanzando esa parte y el próximo año vamos a ver de llevarlo a más personas. Me ha llamado mucho la atención la astrología para el conocimiento propio que piensas sobre ello. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, mira, ya grabé un video sobre la astrología, ¿va bien? Y lo vamos a poner y lo vamos a montar en estos días. Entonces, espera, porque es un video de un 20, 20, 30 minutos donde te explico sobre la astrología, ¿ok? Ya está hecho, grabado, listo para ser montado en YouTube, ¿ok? Entonces, te responde de esa manera. Dada, la última pregunta de lo germinado, ¿es bueno para el shukra? Sí, es muy bueno. Es muy bueno, los germinados son perfectos para la energía vital. Comerlo en la noche, en la mañana y tarde. Pues tampoco que me lo voy a comer para el desayuno. Yo no quiero eso, yo el desayuno quiero comer diferente. Pero sí, es bueno, es una comida buena. Al terminar, bueno, al terminar el retiro, llegué a casa y utilicé las barras de cobre para saber si donde medito, duermo, etc. No hay cruce de línea, encontré alguna. El asunto es que después de unos días, donde no se cerraban, ahora se cierra la barra. Las barras se cierran o se abren en acuerdo a la energía de la habitación. Por ejemplo, si tú pones un mueble en un particular punto, tú bloqueas la energía, entonces las barras también se cierran. No solamente porque está la línea de Aftman, pero se cierran también porque está un bloque de energía. Entonces, hay varios componentes. Lo que puedes hacer es, busca en internet, busca en el Feng Shui, en el Feng Shui se usa también esta cosa de la barilla. Entonces, puede tener más información. Yo la uso, la usé particularmente para mostrarles prácticamente cómo funciona la parte del mantra, la vibración, todo eso. Pero no es que me quiero concentrar en eso. Como tú sabes, mi enfoque es otro. Aún utilizo varias herramientas, como la numerología, como eso, para ayudar a lo que yo quiero explicar más importante, que es la parte de la espiritualidad. Ok. Dada por cierto, yo no creo mucho en que las cosas se repiten de generación en generación. ¿A qué me refiero? A que donde mi tatarabuelo, los hijos primogénitos, han quedado viudos y todos se han llamado Juan, ya sea como primer nombre o único. Yo me llamo Juan Humberto y soy yo primogénito. La verdad que no creo que pase algo cuando me case con mi mujer. Pues, pregunto por curiosidad. No, tú estás preguntando por miedo. Estás preguntando por miedo porque eso es lo que ha pasado en tu familia. Pues, si se llama Juan, era primogénito y se queda una viuda, ¿ok? Pues, quedarse viudo es siempre mejor que tu mujer se queda viuda. ¿No te parece? ¿Sí? Ahora, bueno, yo no me creo eso, eso, eso son coincidencias, va bien. Puede ser, normalmente, yo no soy aquí, pero en Italia, ejemplo. Por ejemplo, si mi abuelito se llamaba Juan, yo me voy a llamar Juan, si yo soy el primogénito de mi papá, llamarlo así, ¿ok? Entonces, mi papá, por honrar a su papá, me llama Juan como el primogénito, ¿sí? Y si mi señor nacía mujer, me llamaba Juan, el nombre de su mamá, ¿ok? Eso es una cosa, entonces, eso pasa por todas partes, prácticamente en los países latinos. Entonces, que pues, algunos de ellos se queda una viuda, bueno, puede pasar. Pero una cosa que te quiero clarificar es esta, que la cosa no, me lo he dicho, el hecho que se repita por generaciones puede ser incidental, pero el hecho que hay un karma, llamamos así, que todo lo que se llama Juan, que se queda una viuda, yo no me creo eso, ¿ok? Entonces, estoy tranquilo, tal vez ellos se quedan una viuda, no he dicho que tú te quedan una viuda. Y además, si te preocupas más tú mujer que tú mismo, ¿ok? Bueno, Elisabeth ya dice que confirma, que lo que va a poner en el trabajo, es maravilloso, sentir mucha tranquilidad. No solamente en el trabajo, en cualquier parte. Pone que tú tienes una persona enferma en un hospital. Llévate un, ¿cómo se llama?, un celular, en cualquier tipo de cosa, le pone eso, eso mantra a esta persona, ella lo pone ya así, pero pasito, no es que tú te debes molestar a la gente, ¿qué es esta cosa? No, 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 bien pasito, tranquilo, verás el efecto que tiene, verás el efecto que tiene, es increíble. Ok, ¿dada ser disciplinado es de la mente o del ser? ¿Por qué es tan difícil ser disciplinado? Pues, la cosa es esta, que la mente es disciplinada en la cosa que quiere hacer. Y es muy indisciplinada en la cosa que no quiere hacer. ¿Sí o no? Cuando una persona, digamos que yo me encanta hacer negocios, ¿ok? Entonces, trabajo y me gusta el dinero, y me gusta el poder, y me gusta la fama, entonces trabajo 14 horas di a día y eso y así, y soy muy disciplinado, entonces la gente dice, este hombre tiene una mente fuerte y disciplinada. ¿Dónde? Nella cosa que me gusta hacer. Pero, pone ese hombre y le dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a, entre comillas, a meditar, o por ejemplo, vamos a meditar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que toda esa mente disciplinada se vuelve completamente indisciplinada. ¿Por qué? Porque no quiere hacer eso. ¿Sí? Si yo me gusta ir de vacaciones, me gusta pescar, me gusta nadar, claro, yo me puedo hacer muy disciplinado, pero, si yo debo hacer algo que no me gusta, no soy disciplinado. Entonces, aquí no estamos hablando del ser, el ser es como el pasajero, es la mente que debe meditar, la mente que se debe volver disciplinada. El ser es lo que la puede empujar a ser disciplinada, ni la cosa que ella no quiere hacer. Porque es muy fácil convencer a una mente a hacer lo que ella quiere hacer. No debe convencer, le encanta hacerlo. Si a mí me gusta comer, ¿tú piensas que me debo empujar a comer? Psst, no, yo como solo. Pero si a mí no me gusta hacer una cosa, lavare la losa, ¿sí? ¿Qué pasa? Que me debo forzare, o me debo forzare a lavar esta losa. Muy bien. Quiero ser vegana, compro una revista, pero no la uso, necesito verdaderas instrucciones. Mira, hay miliones de instrucciones sobre el movimiento vegano, el movimiento vegetariano, no te debes preocupar por eso. Ahora estamos poniendo en internet, en Facebook, recetas o consejos sobre el vegetarianismo. Entonces, simplemente haz eso. La diferencia entre el vegetarianismo, que yo explico, y el veganismo, ¿va bien? Es simplemente que en uno se come todo lo derivado de la leche, en el otro no. ¿Ok? Eso es todo. Pero nosotros no comemos cebolla, ajo y champiñones, y los veganos, ¿sí? Entonces, si quieres tener lo mejor de los dos, te vuelves vegana, pero no poner cebolla, ajo y champiñones, como estaba diciendo antes. Ok. Ok. Ok, María quiere ser agregada al grupo de la estación climática, etc., etc. Vamos a ver, el próximo año, ya el primer curso se terminó. Como ves, estamos haciendo cosas secretas, ¿sí? Secreta. Y que estamos probando cosas que vamos a pasar a todo el mundo. Entonces, claramente, sí, el próximo año va a recibir noticias nuestras. Más la nuestra, te diré. Dada, sigo esperando el video Bialab, que existe sobre la energía vitale, que trataba. Ok. Lo que pasa es que la persona de allá lo debe editar y no lo ha editado después de 15 días. Ya lo he insistido varias veces, pero no ha pasado. Entonces, si no lo voy a editar en algunos días, vamos a poner la copia no editada y ya lo lanzamos. No nos vamos a preocupar mucho. Muy bien, esta es la cosa. Me doy cuenta que hemos hablado una hora y doce minutos. Bueno, chicos, yo aquí en este momento no hay más preguntas. Paramos aquí. Entonces, lo que le pido de hacer es de, si quiere, o sea, haga preguntas, la pone aquí, la pone en algunas partes, pues, de Facebook. Y de vez en cuando yo voy a responder con alguna pregunta puntual, pero más me voy a concentrar en lo que yo pienso que es lo mío, que es escribir. Ya entendí esa parte y la voy a implementar. ¿Por qué? Porque yo pienso que ustedes se van a beneficiar muchísimo con esa cosa que estoy escribiendo ahora. Me han dicho, a mí mismo, que cuando lo escribo, digo, uy, esto aquí es muy chévere, uy, esto aquí es muy bueno, esto aquí le va a servir a los muchachos. Excelente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora donde se está trabajando. Entonces, paramos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y interesantes las preguntas. Me gustan las preguntas. Y ya nos vemos la próxima vez. Probablemente vamos a hacer algunos Facebook Live antes de Navidad o antes del Año Nuevo o el 1 de Enero. Vamos a ver cuándo. Pero estamos en contacto y continuamos a trabajar. Chicos, una cosa importante es esta. Que toda esta enseñanza no sirva para nada, como se dice aquí, para nada, si no la pone en acción. Si no actúa en ella. Y si no actúa en ella, no sirve para nada. ¿Sí? Namás que era todo y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.